Preparan el inicio de operaciones en el 2013 de 16 verificentros para el Estado de Quintana Roo. El Secretario de Ecología y Medio Ambiente en el Estado, Raúl Omar González Castilla, informó sobre la operación de estos establecimientos, que se encargarán de certificar que los más de medio millón de automóviles en Quintana Roo estén funcionando en óptimas condiciones y de esta manera evitar contaminación al medio ambiente. Se dio la concesión a través del Congreso, todavía desde el año pasado, no estábamos nosotros en la oficina, pero bueno, todo se fue a través del Congreso de manera transparente, son 14 empresas que se les dio la concesión y abrieron 16 verificentros a lo largo de la geografía estatal. Con respecto al tema de los tiempos, están pidiendo prórroga estas empresas por el hecho que no han encontrado las ubicaciones correctas para sus verificentros. Estaríamos hablando yo creo que en el segundo semestre del siguiente año que podrían estar instalándose. O sea, el tema recaudatorio no es por ahí, sino una estrategia para mitigar los efectos de gas de efecto invernadero que tiramos a la atmósfera. Y realmente, mira, la gente tampoco debe estar preocupada, realmente debían estar empezando en 2013 los verificentros, pero no están obligados hasta que se instalen en estos verificentros. Ya se hará en su momento el gobierno de Estado con los tránsitos locales para hacer algunos acuerdos en cómo se va a invitar también a todos los usuarios, a todos los dueños de automóviles a hacer la verificación. González Castilla narró que para Cozumel lo más probable es que sean dos los verificentros que se autoricen, ya que el número de estos depende de la concentración de vehículos, siendo Cancún el que tendrá seis aproximadamente. Si mal no recuerdo, son dos verificentros que estarían aquí en la isla de Cozumel. Los estarán más concentrados en las partes urbanas más grandes como es Benito Juárez, Cancún y Chetumal, pero para Cozumel tengo entendido que son dos verificentros. Sí, exactamente, no se hará en su momento alguna campaña de información, sobre todo para aclarar el tema de los cobros, para hacerlo también de forma transparente, y acordarnos también que es una estrategia que estamos adhiriendonos también, que se está manejando a nivel nacional, a nivel internacional, para disminuir los gases de efecto invernadero. Y hay que acordarnos también que hay 16 estados en el país que ya tienen verificación vehicular obligatoria. El funcionario estatal habló por último sobre el tema de los cobros, siendo el caso de los automóviles del 2005 para atrás en 300 pesos y los más nuevos en 600, en ambos casos pagos bianuales. También poner un poco claro el aspecto de los cobros, que también hay mucha especulación de que si es para compensar el tema de la tenencia, si es un tema de recabatoria, no hay que verlo de esa forma, realmente estaríamos pagando alrededor de 200 pesos de manera anual para los coches un poquito más viejos, si mal no recuerdo de 2005 para atrás, y para los coches más nuevos sería 600 pesos bianual cada dos años. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.